¿Qué tal amigos de AFMedios? Nuevamente saludándoles con gusto la mañana de este día jueves 29 de junio del 2023. Nos encontramos entonces sobre la bahía principal del puerto de Manzanillo. Donde venimos hace algunos instantes pues para mostrarle las condiciones complicadas del oleaje en esta jornada. Nos encontramos con otro asunto noticioso de gran relevancia también claro. Pero bueno, la idea inicial era comentarles no solamente los detalles del oleaje sino también el estado del tiempo que se ha ido complicando un poco. No da esa impresión en la panorámica del puerto de Manzanillo que amanece sumamente soleada pero es la probabilidad que en las próximas horas. Pueda presentarse un escenario adverso. Y es que el centro de la depresión tropical 12 se mantiene al sur de Oaxaca. Su circulación va a favorecer el ingreso de humedad hacia el sur y sureste del país originando lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en dichas regiones. A 200 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, esta depresión, este fenómeno en ciernes se encuentra a 200 kilómetros al sur, al suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca y a 335 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero. Se mantiene zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta Maldonado, Guerrero hasta Punta San Telmo, Michoacán y zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán hasta Playa Pérula, Jalisco. Se estima que este fenómeno metrológico pueda tener su punto de mayor proximidad a la región colimense durante este próximo fin de semana. Es decir, sí, en estos momentos luce sumamente soleado el panorama, pero a partir de la noche de hoy, las primeras horas de mañana viernes, el panorama puede variar y registrarse lluvias notorias, lluvias intensas, que es un tema que también nos preocupa. En estos momentos hay olas que superan fácilmente los tres metros de altura, en este punto donde nos encontramos que es parte de la bahía principal de la ciudad. Y yo le insisto a todos ustedes, que extrememos precauciones. Lamentablemente la noche de ayer se ahogó una mujer en playas al agua. Van ocho ahogados en lo que va de este año en las playas de la localidad. Y lo que pudiera comentarle además, sí se ha señalado que la hoy finada, cuyo cuerpo todavía no se localiza, daba la impresión de ser una persona en situación de calle que no tiene nada que ver, de cualquier manera es algo lamentable lo que sucedió. De acuerdo a algunos testigos, la señalada, que también es irrelevante, consumía bebidas alcohólicas, pero a lo que quiero llegar con todo esto es que debemos extremar precauciones cuando nos acerquemos al mar, máxime bajo estas condiciones, no tomar bebidas alcohólicas, no comer antes de ingresar a la playa. Y me parece que bajo estas circunstancias que estamos observando, evitar lo más que podamos ingresar a nadar, salvo que sea una emergencia, no sé, que Dios quiera no se presente, trate de no meterse a la playa. Por favor, sí pueden venir a Manzanillo, pueden venir a Tecomán, Armería, pero como los toros, ¿verdad? Desde la barrera. Entonces, más allá del tema del oleaje y del día soleado y de la jornada calurosísima que nos espera, también debemos estar todos muy atentos al desarrollo de la depresión tropical 12, que se mantiene de momento al sur de Oaxaca, y que probablemente durante este fin de semana tenga una influencia muy notoria en la región Jalisco, Colima y Michoacán. Y es que la circulación de este fenómeno va a favorecer el ingreso de humedad hacia el sur y sureste del país, originando lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en dichas regiones. De momento se encuentra a 250 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 335 kilómetros al sur sureste de Acapulco, Guerrero. Se mantiene zona de prevención por vientos de tormenta tropical, desde Punta Maldonado, Guerrero, hasta Punto Santermo, Michoacán, y zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical, desde Punta Santermo, Michoacán, hasta Playa Pérula, en Jalisco. Vamos a despedirnos. Eréndira Heredia nos dice buenos días, buenos días también para ti, Eréndira, que bueno que nos saludas. Así que si va a visitar usted las playas de Manzanillo, de Tecomán y de Armería, hágalo con mucha precaución. El oleaje se ha intensificado, como puede notarlo usted a través de estas imágenes que compartimos en AF Medios. Estaremos muy al pendiente, ya lo sabe usted del compromiso de AF Medios. Y dicho sea de paso, hoy por la noche, o la tarde-noche, se estará presentando la banda musical de la flota de entrenamiento del Japón, 7.30 de la noche, en Plaza Juárez. Evento que por cierto no tendrá costo alguno. Y mucha actividad. Mañana, por cierto, una de las embarcaciones estará abierta al público entre la 1 y las 4 de la tarde. Para mañana viernes es lo último que le digo. Así que si va a estar en Manzanillo, dése una vuelta. Son barcos muy bonitos, son barcos militares, pero tienen su belleza también. Su tripulación es sumamente amable. El pueblo japonés es muy noble, es muy amable. Así que me parece que es una invitación también indeclinable. Pero también todos a estar muy atentos al desarrollo de estos fenómenos meteorológicos. Adrián ya no representa una amenaza directa para Manzanillo, para el estado de Colima. Pero la depresión tropical 12 es así que en algún momento no solamente debe preocuparnos, sino también ocuparnos. Antes de decir adiós, o al menos de manera momentánea, le pido que nos conceda su like, comparta nuestra información, súmese a la amplia y al comunidad AIF. En medios, más de medio millón de seguidores, seguidores constantes y sonantes. Su servidor Edgar Cázares, como siempre, contento de saludarle, tenga la bondad de ser feliz. ¡Excelente Jueves para todos! ¡Suscríbete!